Don Cangrejo, estoy enamorado de usted. Yo... yo también te amo, Obesponja. Bésame más rico, Don Cangrejo. Obesponja encontró el amor en los brazos de su jefe. Seis meses después... Amorcito, estás bebiendo otra vez. Cállate, puta. Estoy con mi cerveza. Siempre es lo mismo contigo. Eres un borracho de mierda. ¡Que te calles! ¡Pobesponja! Divórcete de Don Cangrejo. Él solo te está utilizando. Un romance pasado que nunca pudo ser. No me importa. Yo lo amo. Además, no olvides que me fuiste infiel con Patricio. No, Bobesponja. Espera. Nunca te lo perdonaré. ¡Yo te amo! Oh, Shrek, hazme tuyo. Solo hay una cosa que puedo hacer. ¡Pobesponja! ¿Qué haces con esa arma? Final Feliz.